Hola, mi nombre es Marilín Quevedo y soy finalista del Torneo Internacional del Joropo en la modalidad Voz Femenina Estilizada. Quiero contarles que estaré representando a mi hermoso departamento del Meta y que en esta ocasión el público es quien decide quién es el ganador. Espero contar con su apoyo y con su voto los días 8, 9, 10 y 11 de octubre. Dios los bendiga. Para cantar un pasaje, en el Torneo del Joropo. Para retar un coplero, en el Torneo del Joropo. Para reclamar un poema, en el Torneo del Joropo.